Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con Orisa en la que bueno, pues aquí estamos después de salir en el episodio anterior de una guerra contra Daibiet, Portugal y Brunei ya hemos conseguido los territorios de madera tropical que tenía aquí Daibiet así que tenemos toda la madera tropical de esta zona, solo nos faltaría la madera tropical que tiene aquí China pero bueno, pues ya la conseguiríamos cuando podamos de momento actualmente no podemos atacar a China así que lo que voy a hacer es centrarme en atacar a todos los países de Indonesia por aquí que tengan madera tropical es decir, Kelantan, AC, bueno a Portugal ya la atacaremos para conseguir la provincia de Mentawai a Sonda, a Berau, a Banjar, a Mataramb y bueno, pues a toda esta gente de por aquí para conseguir esa madera tropical en el área de Indonesia y bueno, pues ya poder centrarnos en conseguirla de China y dar el salto hacia África y Latinoamérica para conseguir también la madera tropical de por allí para ello voy a tener que empezar a mejorar nuestra, bueno, la flota nuestra flota va a haber que empezar a mejorarla voy a traerle de momento mi flota aquí a Kutak y bueno, pues para mejorar nuestra flota lo que necesito actualmente es marineros así que bueno, pues nada, vamos a tener que esperar a tener más marineros para poder mejorar nuestra flota así que le damos a play y también vamos a ir con ello a recuperar nuestra soldadesca y bueno, pues poco a poco, poco a poco cuando tenga soldadesca suficiente atacaré a Kelantan Kelantan que está aliado con Pagarraunjung, Parsai y Hanbi bueno, yo creo que voy a poder contra esta gente sin demasiado problema es un estado tributario de Malacca bueno, yo no creo que tenga problema en poder ganarle a Kelantan una vez tenga soldadesca y nada, pues a empezar a expandirnos por aquí en cuanto podamos y conseguir toda la madera tropical del área de Indonesia pero bueno, poco a poco primero vamos a tener que recuperarnos hay que recuperar nuestra soldadesca hay que recuperar nuestros marineros y una vez recuperado, pues a hacer más flota a conquistar y demás pero poco a poco de momento puedo subir la tecnología militar pero me cuesta un 80% más car así que de momento me voy a esperar me voy a esperar que me cueste más barata con Rusia estoy mejorando relaciones ¿qué tal me llevo con el ruso? bueno, no lo suficientemente bien para que quieran una alianza con nosotros recordar que actualmente estamos aliados al Tíbet no tenemos otra alianza que la del Tíbet así que bueno, pues estamos aliados con el Tíbet y bueno, pues a seguir intentando esa alianza con el ruso y bueno, pues a seguir construyendo y demás vamos a ver la clasificación de grandes potencias bueno, somos la séptima gran potencia del mundo por encima de Gran Bretaña no está mal, no está mal la primera gran potencia es otomanos los segundos Francia los terceros España los cuarto Portugal quinto Rusia sexto China vale, por aquí ordenanzas que no se ejecutan perder poder administrativo no, que se ocupen ellos que parece ser que no pasa nada así que pues le damos a esa opción y bueno, pues Rusia ya no quiere mejorar más relaciones con nosotros así que pues nada nos va a costar conseguir esa alianza con el ruso pero bueno quizás la consigamos en un futuro de momento no estamos ya aliados con Timuridas y bueno, pues ya hemos sustituido esa alianza con la del Tíbet y bueno, si nos podemos aliar al ruso sería perfecto para la futura guerra contra el chino pero bueno, de momento lo que hay lo que hay vamos a seguir recuperando nuestra soldadesca nuestros marineros y una vez pues esté todo esto recuperado pues hacemos la próxima guerra a Kelantan aquí ganar innovación siempre viene bien así que vamos con ello hacemos la guerra a Kelantan hacemos la guerra a AC bueno, pues nos vamos expandiendo por aquí por toda Indonesia y bueno, conseguimos toda la madera tropical de esta zona para ir a centrarnos en la guerra contra el chino y en ir a por la madera tropical de África que también hay una cuanta madera tropical por allí pero poco a poco poco a poco veremos a ver si nos da tiempo a conseguir toda la madera tropical del mapa es un logro complicado que nos propone el juego pero lo vamos a intentar vale, hemos llegado al máximo en puntos militares como os digo no quiero subir la tecnología militar porque me cuesta un 80% más cara así que voy a usar estos puntos militares en desarrollar desarrollar en este caso pues vamos a desarrollar lo más barato que es esto de por aquí desarrollamos por aquí y nada no gastamos los puntos militares que nos sobran hasta que nos cueste más barata la tecnología militar y bueno pues nada poco a poco nuestros sacerditos se van recuperando más defensa local además estamos consiguiendo profesionalismo porque nuestras tropas están entrenando así que bueno ya tenemos 7 de profesionalismo ya sabéis que bueno pues ese profesionalismo después lo podemos cambiar por soldadesca en un futuro así que pues cuanto más tengamos mejor hemos llegado al máximo de puntos administrativos puedo subir la tecnología administrativa pero lo mismo me cuesta un 80% más cara así que en ese caso vamos a seguir debeando vamos a seguir debeando nuestras provincias y ya cuando nos cueste más barata subiremos esa tecnología vale lo que puedo hacer también es ganamos 123 ducados al mes que no está nada mal podemos seguir construyendo podemos ir construyendo sobre todo quiero mejorar mi flota a ver bolsas tengo alguna por aquí que construir ayuntamientos como vamos de capacidad de gobierno vamos bien así que de momento ayuntamientos no voy a construir contadurías bueno puedo construir un angeric por ejemplo templos tampoco hay demasiados templos buenos voy a construir el mejor de momento que tenemos y pues casas del soldado hay una buena en Kratie vamos a construirla también fábrica hay una buena en Purnia la construimos y nada por lo demás perdemos 15 poder diplomático pero mal legitimidad anual eso nunca viene mal lo demás no lo vamos a gastar en construir astilleros para poder tener más flota esto nos sube el límite de flota que podemos tener así que a construir astilleros tenemos unos cuantos astilleros que vamos a poder construir vamos a ahorrar para seguir construyendo astilleros y poder aumentar nuestra flota de hecho ya tengo marineros con lo que ya puedo ir empezando a aumentar la flota me he quedado sin galeras pero yo creo que las galeras no las voy a usar mucho voy a usar más los barcos grandes porque voy a recorrer grandes distancias cuando vaya hacia África y hacia Latinoamérica así que también para enfrentarme a la flota de Portugal y demás voy a necesitar barcos grandes así que vamos con con barcos grandes vale he hecho unos poquitos barcos grandes no he podido hacer más porque me faltan marineros pero bueno los marineros pues los vamos consiguiendo poco a poco así que solo es cuestión de esperar y tener paciencia por cierto podemos escoger una una habilidad de la era de las revoluciones un bonus menos de su libertad de sunditos no más daño de artillería desde las filas traseras eso sí que me gusta ignorar distancia al núcleo esto lo voy a necesitar para cuando vaya a África y América pero de momento no más combate naval global este me gusta forzar marcha no cuesta fuerza más bueno la artillería es mejor contra las fortalezas también me gusta pero de las que más me gusta bueno desarrollo de libertad por desarrollo de súbditos la que más me gusta es el combate naval de momento vamos con el combate naval porque lo que estamos intentando mejorar es eso nuestro combate naval y después pues seguramente vaya a por pues a por esta que no me da bueno pues me mejora el asedio a las fortalezas quizás después la distancia al núcleo para cuando vaya a África y América y el daño de la artillería en las filas traseras también me interesa me pide acceso militar otomanos contra España y un montón de gente lo vamos a aceptar ¿por qué no? no se le niega no se le niega a los otomanos el acceso por cierto ha salido carbón ¿dónde? en Lagnor ¿dónde? aquí ha salido carbón aquí en Lagnor bueno pues tenemos carbón aquí lo que podríamos construir es un horno un horno estaría bastante bien al haber carbón pero lo que no tengo es espacio ¿algún edificio de Lagnor que me interese quitar para poner el horno? tenemos campo de entrenamiento ayuntamiento un templo un mercado y un hogar del soldado quizás mira como he llegado al máximo puntos administrativos le doy tres clics llego a 20 desarrollo y se me desbloquea una casilla más para otro edificio al llegar a 20 desarrollo y aquí vamos a construir el horno ah no puedo construir el horno porque Lagnor ya tiene una fábrica pues tenemos que quitar el hogar del soldado para poder construir el horno quitamos el hogar del soldado construimos el horno ya que hay carbón hay que aprovechar ese horno pues nada construimos el horno ahí aprovechamos como digo mira plan está mental cumplido perfecto y bueno pues poco a poco nuestra soldadesca ya se está recuperando nos faltan 64.000 hombres que recuperar que no es mucho vamos a seguir haciendo astilleros para mejorar el número de barcos que podemos tener y bueno pues poco a poco con ello vamos a ir mejorando nuestra flota tengo marineros para seguir haciendo más barcos para seguir mejorando la flota vamos con ello ahora el problema está en el dinero y no en los marineros pero bueno poco a poco vamos mejorando nuestra flota para la futura guerra contra Portugal y bueno pues también nos tendremos que enfrentar seguramente bueno a Portugal a Gran Bretaña quizás nos tengamos que enfrentar en algún momento ya lo veremos ya lo veremos perder poder administrativo en este caso va a perder legitimidad no pasa nada tengo bastante legitimidad así que no es un problema y bueno pues ya estamos casi recuperados en cuanto estemos recuperados en soldaresca atacamos a Kelantan y seguimos consiguiendo la madera tropical que nos quede que conseguir por esta zona poco a poco poco a poco vamos a seguir haciendo barcos esto que no pare fijaros podemos tener hasta 247 así que bueno tengo marineros insuficientes tenemos un problema actualmente de marineros pero bueno poco a poco iremos consiguiendo marineros vale aquí me han salido unos rebeldes voy a ir a por ellos y bueno pues mientras pues a recuperar marineros y perder poder administrativo prestigio voy a perder administrativo que me está sobrando un poco el prestigio lo tengo bajo esta vez y bueno pues China aquí está China revolucionaria está bastante poderosa veremos a ver cómo nos podemos enfrentar a ella el ruso está en guerra contra Dinamarca el ruso no quiere alianza con nosotros así que bueno pues de momento nada no podemos aliarnos con el ruso aquí tenemos a San que bueno no me interesa los territorios de San ya que no tiene madera tropical lo único que me interesa es empezar a esparirme por Indonesia que es donde está la madera tropical atacar a China que también tiene aquí una provincia de madera tropical y bueno aquí a Ito a Ito también que también tiene madera tropical por aquí si no recuerdo mal aquí tiene uno de madera tropical Ito y ya con eso irme directamente a África así que poco a poco aquí en Nueva Zelanda no sé si madera tropical en Nueva Zelanda en Australia en Australia no sé si habrá madera tropical tendríamos que descubrir el mapa para averiguarlo pero bueno lo descubriremos y bueno pues si hay madera tropical tendremos que ir a asediar a Australia también más rebeldes por aquí aquí puedo hacer un estado bueno voy a acabar con los rebeldes primero y después ya hacemos el estado y bueno pues poco a poco poco a poco hay que hay que ir consiguiendo la madera tropical que nos queda vale por aquí esto está en la sabana nos podemos quedar en Cantó que son praderas no Cantó de David pues por aquí nos tenemos que ir aquí a Rayong que son praderas y nos quedamos por ahí cerca vale podemos hacer un estado aquí vamos a hacerlo hacemos los núcleos puedo hacer otro estado por aquí lo hacemos también el estado de Champa hacemos los núcleos puedo convertir al hinduismo pues también lo vamos haciendo por ahí hemos llegado al máximo puntos militares ¿cuánto me cuesta la tecnología militar? un 45% más me voy a esperar un poquito más venga que me cueste un poquito más barata así que voy a seguir desarrollando por aquí y bueno cuando me cueste más barata ya ya pondremos esa tecnología y bueno pues lo único que me preocupa es eso pues mi soldadesca y mis marineros mis soldadesca y mis marineros es lo que más me preocupa actualmente podemos hacer otro estado por aquí el estado de Mekong pues lo hacemos también el estado de Mekong hacemos los núcleos y venga perfecto poco a poco vamos siendo un país más grande y más poderoso el único problema que tenemos es eso por la recuperación de soldadesca y demás y la cantidad de marineros que no es demasiada pero bueno a seguir haciendo barcos esto que no pare estamos sin marineros de nuevo así que hasta que no consiga más marineros no podré hacer más barcos pero bueno se están haciendo poco a poco se están construyendo barcos por cierto también podría podría mejorarlos cuánto me cuesta mejorar los barcos 5.498 ducados actualizar a nuestros barcos pues vamos a ahorrar esos 5.000 ducados y con ello actualizamos los barcos y con ello ya tendremos una flota bastante poderosa para poder enfrentarnos a la flota portuguesa o a la flota de quien haga falta pero bueno vamos a ahorrar esos 5.000 no tardaremos demasiado porque ganamos 115 ducados al mes así que no creo que tardemos demasiado en ahorrar 5.000 educados así que nada cuestión de de paciencia y ya está así que bueno correr a la sangre entre los otomanos y los estados pontificios pues pobres estados pontificios que están aquí sobreviviendo como pueden en Roma y bueno pues de momento aquí tenemos a Cerdeña independiente Cerdeña independiente aliado con Francia y estados y estados pontificios y en guerra contra Austria también tenemos a Genova por aquí me pide acceso militar de Ibiet se lo vamos a dar porque de Ibiet ya no quiero nada lo único que me interesa es expandirme ya por Indonesia que es donde está la madera tropical así que de momento pues le damos acceso militar a la de Ibiet si lo quiere pues lo tiene aunque no está en guerra con nadie Timurida sigue en su guerra contra Delhi de Chagatai se ha comido casi todo el territorio bueno pues nada Timurida ya no nos interesa poco ya no es nuestro aliado ni nada actualmente estamos aliados con el Tibet para que nos ayuden en el futuro en la guerra contra China y bueno pues tengo ya 15.000 de soldadesca yo creo que puedo atacar ya Kelantan Kelantan no me va a dar demasiados problemas así que yo creo que aunque no tenga toda mi soldada demasiada soldadesca creo que puede ser el momento para atacar a Kelantan y empezar a conseguir ya la madera tropical de esta zona por cierto estamos al máximo puntos administrativos 35% un nuevo grupo de ideas venga un 35% creo que no es demasiado caro así que venga voy a gastarme ya los puntos administrativos y consigo un nuevo grupo ideas también los grupos los puntos militares y consigo nueva infantería la infantería cipaya más moral del ejército y más anchura de combate así que pues tendré que hacer más tropas para cubrir esta nueva anchura de combate así que venga vamos a gastar nuestra soldadesca la anchura de combate es 40 así que pues 2 de infantería por aquí 2 de infantería por acá 2 de infantería por allí otros 2 por aquí otros 2 de infantería por aquí y aquí pues más de lo mismo 2 de infantería y 2 de infantería vale con eso cubrimos el ancho combate para aquí perder dinero no me interesa porque estoy ahorrando para poder mejorar a mi flota así que vamos con producción en San Malpur de momento y ahí nos ahorramos ese dinerito que como digo lo quiero para poder actualizar a mis barcos necesito 5000 ducados así que vamos a ahorrar para ello vale se nos ha muerto un líder militar aquí vamos a contratar a uno nuevo no hay problema en ello contratamos un nuevo líder que sigan entrenando estas tropas puedo coger un grupo de ideas pues yo ya lo tengo claro que grupo de ideas voy a escoger y me voy a ir a por ideas navales hay que empezar a mejorar nuestra calidad la calidad de nuestra flota para poder enfrentarnos a la flota de Portugal de Gran Bretaña y de todos los que nos sea necesario enfrentarnos vale pues vamos con ideas navales voy a poner el foco de hecho en militar pues para terminar estas ideas navales cuanto antes y hemos llegado al máximo de puntos diplomáticos pues vamos a subir también la tecnología diplomática me da más culturas nuevos barcos más alcance colonial y demás vale pues nada vamos con ello puedo aceptar nueva cultura si venga la cultura canadá pues la aceptamos por aquí proliferan los contrabandistas perder dinero no me interesa así que vamos con la otra opción aceptamos la cultura canadá y bueno pues puedo mejorar a mi flota cuánto ahora me costará más caro verdad mejorar mi flota 5800 bueno hay que ahorrar para poder mejorar a nuestra flota la flota comercial ya la puedo mejorar cuánto me cuesta 720 voy a esperar a mejorar primero la flota militar que es lo que me interesa y ya mejoraremos la flota comercial más adelante de momento lo que me interesa es mejorar la flota militar después como digo ya mejoraremos la flota comercial todo a su tiempo y bueno pues nada tengo 30.000 de soldadesca creo que es suficiente voy a empezar a traer tropas para el área de Kelantan yo creo que no es necesario ni que traiga a todo mi ejército yo creo que con yo creo que con 200.000 tropas con las tropas que tengo por aquí debería ser suficiente debería ser suficiente con estas tropas de aquí porque Kelantan no creo que me dé demasiados problemas y dejar a estas dos tropas aquí consiguiendo profesionalismo y entrenando no sería una mala idea así que de momento como os digo con estas tropas debería ser suficiente para poder ganarle una guerra a Kelantan quedarme con su madera tropical y bueno pues seguir expandiéndonos por aquí por Indonesia hacer una guerra a AC y a toda la gente de aquí de Indonesia que tenga madera tropical así que poco a poco venga podemos subir la primera idea naval macho que del líder naval pues mira perfecto tendremos mejores líderes navales que eso eso siempre eso siempre viene bien aquí hay un barco un barco grande que vamos a traer aquí a Kutak seguimos convirtiendo al hinduismo y venga pues vamos a iniciar la guerra contra Kelantan la pregunta es no claro no tengo reclamaciones pero bueno le puedo hacer una guerra religiosa ¿verdad? una guerra santa sí le puedo hacer una o por imperialismo da un poco igual ¿no? por imperialismo yo creo que es incluso mejor voy a hacer una guerra por imperialismo va a venir a esta guerra malaca paga rullun pasai y hanbi nada les triple con tropas así que no creo que haya problemas pues vamos vamos a por ellos vamos a por ellos estos dos ejércitos que se quedan aquí entrenando ni los voy a llegar a usar y yo creo que con vale este ejército si me lo puedo traer ya que está por aquí cerca me lo voy a traer yo creo que con estos ejércitos de aquí debería ser más que suficiente para poder ganar esta guerra así que venga empezamos el asedio de los territorios de Kelantan y vamos a ir a por Malaca vamos a ir a por todos a por todos los enemigos a mi flota me la voy a llevar para poder pasar por aquí y poder asediar a a los que tengan que asediar por aquí que son todos estos así que bueno voy a traerme mi flota por aquí y nada esta guerra no creo que como os digo no creo que sea un problema demasiado grande para nosotros vale aquí estamos haciendo una batalla naval no debería haber problema tampoco en las batallas navales porque tenemos una flota bastante grande lo único que la tengo que es que mejorar actualizar a los barcos pero por lo demás está bastante bien nuestra flota vale estos ejércitos vamos a traerlos para acá vamos a ir adentrándonos en los territorios enemigos por aquí me pida me pida acceso militar sonda eso vamos a dar venga de momento y nada vamos a intentar acabar esta guerra cuanto antes y bueno pues ir quedándonos con toda la madera tropical de la zona de Indonesia poco a poco vale por aquí perder 100 ducados nos vamos con el disturbio no quiero perder dinero porque bueno pues quiero actualizar a mi flota en cuanto pueda y por aquí voy a dividir a las tropas voy a traer a unas para un lado y a otras para otro vamos a asediar a todos los aliados de Kelantan para echarlos de la guerra lo antes posible poder pedir esta paz y pues seguir expandiéndonos por aquí conseguir toda la madera tropical indonesia indonesa así que bueno poco a poco poquito a poco comerciantes calumniados por aquí está la capital de Malaca que me gustaría asediar también eso ahora me pondré a asediarla perder ducado no me interesa así que ganamos devastación por aquí vamos a asediar la capital de Malaca y nada pues un líder militar nos ha abandonado vale este de aquí pues nada contrato a otro y a seguir entrenando claro que sí a seguir entrenando y bueno pues nada en cuanto termine esta guerra voy a hacer otra voy a hacer AAC nos complace vale en cuanto termine esta guerra le haré otra guerra AAC que AAC tiene madera tropical aquí así que bueno pues poco a poco iré consiguiendo toda la madera tropical que pueda vale a PASA y ya lo voy a poder sacar de esta guerra porque le hemos asediado la capital voy a esperar y asediar ese territorio también que le queda por ahí y ya firmamos PAS con ellos a Jambi también en breves le podré firmar PAS así que bueno poco a poco iremos firmando PAS con todos los aliados de Kelantan y ya pues firmaremos también la PAS con Kelantan vale vamos a firmar primero la Paz con PAS vale me interesan territorios por aquí a ver PASA no tiene madera tropical ¿verdad? no no tiene madera tropical así que no me interesan los territorios de PASA aunque bueno son buenos o no 39 desarrollo son bastante buenos la verdad a ver por poder me los puedo permitir venga me los voy a quedar no me puedo quedar los dos mira me quedo la capital venga me quedo la capital de PASA y todo el dinerito que me puedan dar suficiente lo que si voy a hacer es subirle la autonomía para que no haya disturbios por aquí por esta zona y hacerle núcleo vale perfecto pues nada voy a asediar estos territorios que le quedan por aquí a Malacca Hanby también está asediado me interesa este territorio Hanby pues como os digo no tiene madera tropical pero tiene 40 desarrollo así que me interesa me lo darán si me lo dan pues nada nos quedamos con Hanby también es lo que hay vamos a esperar a que llegue el diplomático ahora no me dan Hanby por el oro no me dan no me dan dinero pero bueno me quedo con el territorio pues ya sabéis voy a subir la autonomía para que no haya rebeldes y hacerlo núcleo también vale pues otro territorio para nosotros y otro aliado menos quien queda de aliado Malacca y Pagarujung Malacca y Pagarujung pues venga vamos a asediar los territorios que quedan por aquí tanto de Malacca como de Pagarujung estas tropas se han quedado en el extranjero vamos a traerla de nuevo para acá y por aquí me queda por asediar estos territorios de aquí que los asedio en un momentito y con ello acabamos esta guerra y nos vamos a la próxima guerra que es AAC ha caído Bintan así que a Malacca también le va a poder pedir paz ya pues pedimos paz a Malacca ah no mira Malacca no me acepta la paz Malacca no me acepta la paz o si me la acepta vamos a ver si si me la acepta vale pues que le pedimos de paz a Malacca tiene algún territorio de madera tropical que me interese en la pregunta estos pescados pero es que tienen muchísimo desarrollo no me interesan porque no tiene madera tropical pero si hablamos de desarrollo si que me interesan son bastante de bastante desarrollo vale a Malacca le voy a pedir este y este territorio vale no me lo da no me lo da no me lo da pues vamos a esperar a que me lo de tarde o temprano me lo dará porque vamos a terminar de asediarle completamente ay se ha quedado este ejército aquí se ha quedado este ejército aquí porque bloqueado porque no tengo acceso militar por lo pasai bueno no pasa nada como después voy a hacerle una guerra a AC que AC tiene madera tropical que me interesa pues no pasa nada que se quede este ejército ahí ahí atrapado porque después voy a hacer una guerra a AC así que de momento que se quede ahí si si eso porque como digo pronto lo sacaré de ahí conversión exitosa seguimos convirtiendo el hinduismo ha caído uno de los asedios de Kelantan vamos a seguir asediando los territorios de Kelantan y nada pues esto lo tenemos ya casi hecho esto lo tenemos ya casi hecho los nobles exigen más pensiones menos impuestos o perder estabilidad menos impuestos estabilidad la quiero mantener la estabilidad la quiero mantener vale pues vamos a ver si Malaca me da este territorio que me interesa el de Singapur ahora que bueno pues va va a estar completamente ya asediado Malaca me da Singapur si ya me lo da y esta también me da pues nos quedamos estos dos territorios Bintan y Singapur me parece bien y dinerito siempre viene bien a ver cuántos están dispuestos a darme 540 me parece correcto vale pues dos nuevos territorios como os digo bueno aquí no voy a subir autonomía pero no de momento no les voy a subir la autonomía a estos dos porque de momento me puedo defender si salen rebeldes por aquí de esto sí porque me costaría más defenderme pero bueno aquí si me salen rebeldes me podría defender así que nada fijaros la flota de Gran Bretaña da un poco de miedo por aquí espera más poder comercial de las Islas Molucas siempre viene bien rasgo de líder bien y nada pues esto lo tenemos casi hecho por cierto vamos a acabar con las tropas que le quedan aquí a Kelantan y nada pues ya podemos pedirle paz a Kelantan y acabar esta guerra por aquí ganar capacidad de innovación que son tres que es muchísimo pero perdemos 2.900 ducados 25 poder administrativo voy a ganar estabilidad en este caso me quedo en tres de estabilidad y con ello con ello vamos tirando vale mi flota está aquí comiéndose de gaste y eso me está haciendo gastar marineros así que de momento mi flota que se quede aquí reparándose se va a ir a Kutak a repararse que se vaya a Kutak a repararse mi flota y que hay que mejorar nuestra flota que ya hemos visto que la flota de Gran Bretaña no es moco de pavo y seguramente en algún momento nos tengamos que enfrentar a ellos vale pues dicho esto dicho y hecho esto hacemos los núcleos por aquí y vamos a pedirle ya paz a Kelantan vale me interesa la madera tropical la madera tropical donde estaba es este territorio de aquí vale me interesa esto y poco más de Kelantan es que no me interesa más no le voy a pedir nada más porque si no van a hacer una coalición contra mí y no me interesa tampoco que me vayan haciendo coaliciones con el territorio de Semantan que es la madera tropical me conformo y además dame dinerito te vas a dar reparaciones de guerra transferir poder comercial y no te vas a quedar porque se enfada la coalición más así que otro madera tropical que tenemos por aquí otra madera tropical que vamos a hacer núcleo y bueno pues nada ya tenemos toda la madera tropical por aquí me faltaría esta madera tropical de AC así que voy a atacar a AC y los próximos que atacaré pues serán a Sonda que Sonda tiene dos tiene dos de madera tropical Sonda por aquí tres con esta con Buru y cuatro vale pues Sonda tiene cuatro de madera tropical por cierto Zumba Zumba esta isla de aquí es de Gran Bretaña y es madera tropical así que pues sí vamos a tener que entrar en guerra contra Gran Bretaña y para ello pues necesitamos mejorar muchísimo nuestra flota necesitamos mejorar muchísimo nuestra flota el problema que tengo son los marineros que no tengo marineros suficientes pero bueno es lo que hay vale pues nada madera tropical así que ahora hemos dicho que AC tiene aquí una y solo nos interesa esta de AC y bueno también esta que tiene aquí Portugal pero Portugal hasta que no tenga una flota decente no le voy a atacar así que el próximo que atacaré será a Sonda o a Verau una de dos pero bueno al próximo va a ser AC y después a Sonda o a Verau así que venga declaramos la guerra AC por imperialismo va a venir Malacca Pagoruyun y Hanbi no me preocupa ninguno de esos tres no me preocupa ninguno de esos tres así que vamos a declarar la guerra y a por ellos ahí podemos imperialismo tenemos que esperar que vuelva nuestro diplomático y a por ellos se ha cancelado la misión de estos ejércitos vamos a seguir dejando a nuestros ejércitos que aquí pues que vayan entrenando y consiguiendo profesionalismo mi flota está luchando aquí contra esta flota bueno no pasa nada vale hay que acabar con estos de aquí voy a acabar con ellos sin demasiado problema seguramente por cierto aquí me falta un líder voy a contratar a uno de tres estrellas bastante bueno voy a ir sacando a la gente de esta guerra por cierto este está en el extranjero así que lo tenemos que traer a nuestro territorio y después traer para acá para la capital de Malacca y bueno pues nada de momento no voy a hacer batallas navales por aquí porque tengo que recuperar mis marineros así que de momento no voy a hacer batallas navales porque con estos dos stats de tropas que tengo aquí yo creo que es suficiente para ganar esta guerra sin demasiado problema por cierto lo que si voy a hacer estas tropas dejarlas emperaderas emperaderas por aquí y emperaderas por aquí para que nos estén comiendo desgaste para que nos estén comiendo desgaste y nuestra soldad de escape pues suba un poquito más pero bueno esta guerra va a ser rápida la verdad va a ser una guerra rápida y vamos a a la siguiente pero 35 minutos de episodio lo voy a dejar por aquí en el próximo episodio pues terminamos esta guerra conseguimos la madera tropical de AC después atacaré a Sonda para llegar hasta Sonda si van a necesitar la flota espero que los marineros se hayan recuperado una vez que bueno pues nos toca atacar a Sonda y el problema que va aquí es que Gran Bretaña está atacando a Sonda y si Gran Bretaña se queda con la madera tropical de aquí pues la vamos a tener que quitar así que me preocupa que tengamos que luchar demasiado con Gran Bretaña luchar vamos a tener que luchar 100% porque tenemos que quitarle esta provincia de aquí pero bueno es lo que hay nos vamos a tener que enfrentar a Gran Bretaña tarde o temprano queramos o no queramos y para ello como digo hay que empezar a mejorar lo que sería nuestra nuestra flota y el problema que tenemos es la falta de marineros pero bueno poco a poco poco a poco además todos estos territorios que estamos consiguiendo supongo que tendrán templo tienen astilleros y fábrica de suministros navales bueno fábrica de suministros navales bueno tienen cositas astilleros que me mejoran un poquito que me mejoran un poquito pero mira un dique seco que me da más marineros astillero bueno cositas que me mejoran así que voy a ir pillando territorios por aquí y eso indirectamente mejorará nuestra flota porque nos vamos a tener que enfrentar a Gran Bretaña pero lo dicho lo veremos en el próximo episodio de momento voy a enfrentarme a los que sean más fáciles a Berau también me quiero enfrentar a Sonda y a los que tengan madera tropical por aquí nos iremos enfrentando y después ya nos enfrentaremos a Portugal y a Gran Bretaña cuando llegue el momento espero que os esté gustando si es así podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego